¡Suscríbete al canal! Sobre técnicas de sacar, sino que simplemente las voy a poner, las voy a sacar y vamos a ver algunas. Entonces, tengo aquí la web, dejadme que os enseñe. Mirad, vale, esta es la web de lo que son los Grammys, ¿vale? La lista de los nominados. Entonces simplemente vamos a echar un vistazo, un poquito, nos hemos venido aquí al General Field, a ver... Vale, Black Parade, Con, Beyoncé, Black Pumas, Colors, Rockstar, ¿vale? Radio Rich, DaBaby, Say So, Doja Cat, Everything I Wanted, The Billie Eilish. Bueno, pues vamos a echar un vistazo, ¿no? Vamos a coger, no sé, vamos a coger esta mismo, por ejemplo, The Black Pumas. Voy a coger así un poco a voleo, a ver si encuentro yo el Spotify. Aquí está. Vale, la pegamos aquí y ahí está, ¿no? Bueno, pues vamos a verla, a ver qué tal. Me va levantando poquito a poco. Me gusta, me gusta esto. Ese acorde es interesante, ¿eh? Ahí hay un acorde. Vale. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Quiere llegar, vale. Es un telepintas un dominante, una pinta muy gorda. Estable. Vale. Me parece que se repite, el último acorde parece que se repite, ¿eh? Y ahora, el segundo, el segundo. no sé si podría ser podría ser pues la verdad es que no se no se tiene pinta como de como de un pues es un dominante porque es una inversión no las tengo todas conmigo pero vamos a intentar pensar lo máximo posible antes de tocar para que sea algo más rápido un poco vale 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 bueno vamos a empezar nuestro mundo vamos a hacer nuestro mundo hacemos una escalita cromática para que se sitúe un poco confiamos en nuestro cerebro vamos siguiendo más lento y aprecié bien vale vale el bajo y ahora aquí vale volví aquí hemos dicho que se repetía ok vale creo que lo tengo y ahora vamos a hacer un poco off y ahora vamos a hacer un poco vamos a hacer un poco desayuno así que viene y ahora va a llegar y ahora ya tenemos que hacer un poco así que es un poco y ahora va a llegar y ahora no, 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 no... ya lo sube de aquí vale 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 Vale, bueno, pues entonces parece que como eso es... No sé cómo hace, ¿no? Esto es lo que yo oía que era como una inversión o algo, no estaba muy seguro que era. Porque al principio me había parecido en mi cabeza como algo como... Pero he pensado que podía ser una cosa así, pero luego he dicho, no, no me cuadra. Un poco demasiado, demasiado, ¿no? Entonces, luego por lógica digo, bueno, vamos a ver, si me suena como una inversión y me da la sensación de que el primer acorde y el último se repiten, entonces estoy en este fa sostenido menor, ¿vale? Luego venimos hasta el A, y luego hace esta cosa del mi, y aquí el acorde que no sabemos, y luego lo que sea, y vuelve aquí, ¿no? Pues digo, pues el dominante de este es este, ¿vale? Es decir, el dominante de este es este, y este, si cojo esta nota y hago una inversión, lo tengo aquí. ¿Veis? Y esto resuelve muy facilito aquí. Y entonces digo, pues por lógica debe ser eso, ¿no? O sea, o sea... Ahora aquí. Me ha gustado. Vamos a otro. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Rockstar? Rockstar, vale. Copiar, pegar. Lo ponemos en el spotty. El spotty. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto será rap o algo? A ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están rapiendo mucho encima. Amigos míos, podrías dejar de la rapera de nuevo y después de después escuchar. ¿Qué? 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 A ver Lo que tengo un poco la duda es si hace el... O se queda aquí... Y esto hace como... ¿Una inversión? No, demasiado tenso, Tony. ¡Demasiado! Esta la usamos mucho ahora, tío, ¿no? Esta pobreza. Vale, bien. Vale, vamos a otra cosa. Vamos a ver por aquí la lista. ¿Dónde está nuestra lista? Aquí. Vale. Vamos a coger, yo que sé... Pipo, pipo, pipo... Mira, circles. Vamos a ver. Está desafinado, ¿no? Ah. ¿Habéis oído eso? ¿Habéis oído eso? Espera, 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 espera. ¿Habéis notado eso? Hay un acorde ahí que es como si fuese mayor y de repente... O sea, todo... Lo hace muy discreto, pero se oye como si lo hiciese menor, pero creo que deja la... Bueno, te iba a decir, creo que deja la séptima mayor, pero no sé si tiene séptima. El problema es este con la armonía, que a veces tú escuchas cosas, el cuerpo te pide cosas, te las inventas tú y no sabes si está sonando o tú lo estás inventando. A ver. Aquí. No. A ver. Ahí. A ver. Pérez uno. Baja medio. Aquí se Acordició la inversión. Ahí se ha hecho menos de sí. Ahí hay como un choque, es como si fuera mayor y menor a la. Ahora no, la vez anterior sí, una vez sí la vemos, sí, una vez sí la vemos, ahora me toca no hacerlo. Vale, pues yo creo que lo tenemos, entonces vamos a encontrar lo que es la línea abajo primero, o sea, la nota del bajo porque la progresión creo que está clara, parece que está haciendo como si fuese un uno, después se mueve un poco el bajo, entonces me da la sensación de que sería como un cinco con la tercera en el bajo, o sea, si estuviésemos en dos sería como do mayor, luego suena a sol con bajo de sí, después se va al cuatro y a veces ese cuatro en el último compás lo hace menor, pero se queda también un poquito, hay un poco de choque, no sé si es que mantiene la séptima mayor, algún otro instrumento en el arreglo o algo, no sé cómo lo hacen, se ha puesto muy de moda ahora, el otro día escuché quién era, Alicia Keys, creo que era Alicia Keys con otro chico también cantando y también hacían este cambio, estaban cambiando todo el rato y mantenían la tensión ahí, quedaba, el chico creo que cantaba, no sé si se quedaba cantando una séptima mayor y la armonía hacia una séptima menor y había ahí un choquecillo guay, pero bueno, esto ya en el bebop pasaba hace tiempo, o sea que bueno, este principio está como desafinado, ¿verdad? Yo creo que sí, vamos a hacer nuestra pruebecilla. ¿Vale? Ahí está, un poquito, está afinado. ¿Vale? Pero se va agitando poco a poco, a ver ahora. Es un efecto muy chulo, porque está como desafinado y luego poco a poco se afina y va volviendo al sitio, ¿no? ¿Vale? Vale, la progresión, aquí está, creo que es lo que os he dicho antes, vamos a probarlo, vale, ahora me equivoco, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, ahí Pueden hacer varias cosas, ¿no? Aquí a veces hace, pero fijaos, lo hace menor, pero tiene esto, ¿no? Para mantener la conexión, porque como ahora va a venir aquí, si lo hiciese completo, sería un poco más chocante. Entonces para mantener la conexión, yo creo que hace eso, creo yo, ¿eh? Sí. Una cosa más chula también es que en el bajo si hace fa, tú puedes tocar una estructura de... Como si hace un la menor, va a entrar igual, ¿no? Y aquí cuando hace el cambio, tendríamos que hacer como... O sea, como un do aumentado, ¿no? ¡Uh! Esto estaría bonito. Luego resolverlo abajo, ¿no? Pero no se oye tanto, está escondida. Yo creo... Si hace esta figura, menos, este es de fa, hace menor y ya está. Vamos a verlo. Si, claro, es que aparte de esta cosa de... Entonces eso tiene que ayudarles a tener Este me ha gustado Este me ha gustado Vamos a ver otro, 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 otro Venga, vamos a ir acabando Que llevamos ya unos minutillos ¿Dónde está mi lista? Por aquí Oh, pero este lo conozco yo Este hace como dos acordes Es muy parecido Este tema de Shabash Este tema de Shabash Es muy parecido a un tema de Bueno, no muy parecido Pero el concepto armónico Por decir algo, ¿no? El concepto armónico es parecido a un tema de Nicky Minag Que también tenía Era como tres acordes, ¿no? Sí Bueno, el bajo hacía como Hacía una cosa así, ¿no? Y en este hace Creo que lo hace con dos solo Bueno, pero esto no me interesa mucho Vale Ah, una cosa Han nominado a Justino 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 Me llama con ver No, es Justin Justin, mi amigo Justin Bieber Bueno, pues el pobre Justin ya En serio No le queda sitio ya para tatuarse Es una pasada O sea, yo espero De verdad, y lo digo sin ironía Espero que envejezca Súper bien Que sea un señor mayor Con la salud de hierro Un aspecto pletórico Porque Porque es que si no Va a ser una cosa un poco extraña, ¿no? Esto de Va a parecer así como un pijama desteñido No sé Es muy extraño Vale, nos vamos a ir a la lista Mira Vamos a hacer una cosa Me voy a ir aquí a la lista Esta que tengo aquí siempre El top 50 global Tatatam Y vamos a buscarlo Justino Mirad BTS Que lo hemos tenido aquí La de Dynamite También están nominados Con Billy también ha salido Está también Ariana Grande Que también la hemos sacado Pero no me acuerdo Si está nominada Ay, ¿dónde estás? Justin Justin Ah, mirad Aquí está Aquí está Vamos a ver A ver Justin A ver quién nos A ver quién nos ¿Por qué desmonetizan? No nos desmonetizan el vídeo Pero A ver quién nos lo bloquea, ¿no? Madre mía Vale, vamos Hasta que no nos den armonía No podemos hacer nada No nos dejan trabajar Chicos A ver ¿Vale? ¿Vale? Just let me know, yeah, 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 yeah. I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves, trying to act cool, upset by their jealousy. Lifted me up. Lifted me up. Yeah. Turn me down. Turn me down. Yeah, yeah. Take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. One more. One more. One more. Okay. How are you doing? First? Okay. 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 Take care. I'm gonna spend more time and make some money. I'm gonna run my money. Looking at me. Just let me know. Oh, yeah. Please just let me know. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.